¡Muchas gracias! Muy bien, muy bien. Gracias por recibirme. Bienvenido. Sí, por supuesto. Es muy agradable estar contigo y además seguramente aprenderemos mucho. ¿Sigue siendo los partidos políticos uruguayos, sobre todo los fundacionales estoy hablando, ¿no? ¿De los más antiguos del mundo? Sigue siendo, claro que sí. La historia del Uruguay, mirada en términos comparativos, en América Latina y afuera de América Latina, tiene las identidades políticos partidarias, los partidos más antiguos, sin duda. ¿Qué explica eso? Bueno, muchas cosas y probablemente la historia y el recorrido de la historia sirva para responder a esa pregunta, que es una pregunta compleja. ¿Por qué? Es seguro que la configuración de esos partidos iniciales, que no se llamaban partidos, que eran bandos, que no se parecen mucho a los partidos modernos, pero que tienen algo de los partidos modernos y que están allá en el siglo XIX, ¿verdad? Y para algunos incluso muy pegados a la revolución emancipadora, para otros un poco más tarde, esas identidades, esos bandos, esos partidos, nacen en el mismo momento en que se consolida el Estado Nacional Uruguayo. Claro. ¿Sí? Bueno, y esa combinación entre grupos políticos que empezaron negándose a sí mismos, recíprocamente, no a sí mismos, negándole al otro su capacidad de ser un sujeto político, esos partidos que nacieron como excluyentes y que luego se fueron aceptando, nacieron junto con el país, con el Estado, ¿verdad? Con el Estado Nacional. Seguramente ahí hay una clave de esa larga permanencia. Y otra clave que me parece que es indudable es la capacidad que han demostrado, más allá de sus variaciones, la capacidad de adaptarse a los cambios que la sociedad, la economía, el mundo les iba proponiendo. Es decir, si se quedaban fijos en una identidad simbólica y una identidad de contenidos, seguramente perecían. Se los llevaba a la corriente. ¿Por qué no se los llevó a la corriente? Bueno, una explicación posible es que tuvieron una muy lúcida, delicada, porque no es tan fácil hacer eso, capacidad de adaptarse, cambiar, interpretar, aprender a competir. Raíces muy profundas vinculadas a revoluciones permanentes. Claro, sangrientas, diferencias. Y yo te iba a preguntar también, agregar, el Frente, que ya tiene 50 años, es también, si uno lo compara con Brasil, por ejemplo, creo que el más antiguo es el PT, por lo menos de los partidos grandes. El Frente también ya tiene un... Y sí, el Frente Amplio es una... para muchos analistas y politólogos es un partido que no osa decir su nombre muchas veces, porque ustedes vieron que el Frente cuando se refiere a sí mismo hablan de la fuerza política, la fuerza política. Bueno, por definición, esta tutoria es una coalición. Está bien, pero desde el punto de vista... ¿Y cómo funciona la toma de decisiones? Claro, y político, hay politólogos, incluso, bueno, mi colega Jaime Jafé, que ha estudiado ese tema. Nosotros hemos dirigido esta obra, ¿verdad? Sí. Y dirigido a un grupo de más de 60 investigadores, ¿no? Él sostiene y tiene buenas razones para decir que el Frente Amplio es un partido. Tiene, es decir, cuando tiene cuatro patas, tiene cola, ladra, es un perro, bueno. Si tiene esto, es un partido, aunque no ose decir su nombre o no se atreva tanto a decir No se dice su nombre, perdón, porque tiene partidos adentro, ¿no? Tiene partidos adentro, tiene partidos comunistas, partidos comunistas, partidos socialistas, ¿no? El proceso de toma de decisiones es muy complejo y demuestra que es una coalición, en realidad. Sí, yo tengo la idea de que es movimiento, es coalición de partidos, pero también tiene una lógica de partido a la hora de competir, a la hora de gobernar, incluso. O incluso, ahora lo estamos viendo a la hora de oponerse, tiene una lógica muy parecida a la de los partidos. Quiero decir, el siglo XIX fue un siglo muy intenso, que durante muchas décadas, por la pregunta que me hacían antes, durante muchas décadas tuvo como mala prensa, y yo creo que es muy importante, el periodo de las guerras civiles en Uruguay es un periodo de aprendizaje de muchas cosas. Fue luctuoso, fue sangriente. La tierra purpúrea. Pero esta tierra purpúrea, a partir de la cual, bueno, un partido le negaba al otro su capacidad de ser, ¿verdad? La gran novela de Hudson, ¿verdad? La tierra purpúrea. Él lo vio eso, ¿no? Entre aquellos orientales que guerreaban hasta la posibilidad del exterminio del otro, fue una experiencia muy densa, muy intensa, que incluso no se conoció con esa gravedad en la Argentina, ni mucho menos en Brasil. Sin embargo, esa intensidad termina en que hacia el tercer cuarto del siglo XIX, los partidos acordaron una forma de convivencia y de coparticipación. Los partidos uruguayos renunciaron al proyecto del exterminio del otro. La revolución de las lanzas, ¿verdad? Después de la revolución de las lanzas. Y no hay un país en América Latina que tenga esa experiencia de la aceptación, del pacto de convivencia, del cual hablaba Pibel, o de la aceptación recíproca de la que habla Romeo Pérez. Ahora, esos partidos fundacionales, vuelvo al Partido Nacional y al Partido Colorado, después vamos a hablar del Frente Amplio otra vez. Pero que tan sangrientamente se enfrentaron, que tan duros fueron consigo mismos. Hay algunas cosas que han servido incluso para páginas maravillosas, como por ejemplo lo escrito por Mario Arregui en alguno de sus cuentos. Entonces, es notable. No tan valorado Arregui como debería serlo. Notable. Notable. ¿Eran y son tan diferentes? ¿Blancos y colorados? Sí, sí. Ah, yo sí, creo que sí. Lo podría hoy sostener incluso cualquier representante más o menos lúcido de la propia historia de la que son portadores. Quiero decir, no son la misma cosa. Esto parece una obviedad. No son la misma cosa. No son el mismo bicho. Son identidades que se definen de manera distinta por su relación con el mundo, por su relación con la modernidad, por su relación con la democracia. No porque tengan discrepancias radicales en el sentido de que ambos pertenecen a una matriz liberal de la política, que es la matriz de la política uruguaya. La matriz liberal, republicana, con acentos hacia un lado, hacia el otro, ¿verdad? Los dos finalmente ocuparon ese terreno, el terreno, digamos, de la matriz del liberalismo republicano. Uno rural y el otro más ciudadano. Claro, aunque nacieron al revés, ¿verdad? Porque de algún modo la impronta de Oribe y del orivismo es una impronta urbana, centralista, de Montevideo y del gobierno, ¿verdad? Que defiende las leyes. Ese fue el primer lema del partido blanco, ¿verdad? En tanto que los colorados es el partido levantisco, el partido que se levanta contra el gobierno y que tiene una base rural muy importante con Rivera. Todo eso después... Cambia rápidamente. Cambia y se invierte, pero eso forma parte de estos procesos de adaptación y de los modos como estas identidades políticas incorporan los datos de la realidad, ¿verdad? Entiendo. Rila, esta trilogía que está narrada como si fuera hecha por historiadores y estructurada, como si fuera hecha por cientistas políticos y de hecho conviven ambas disciplinas en estos trabajos que llegan hasta nuestro tiempo, que están estructurados los tres libros de la misma forma, con al final semblanzas de las principales figuras o referentes, es casi que inédita, ¿no? En el sentido de que no hemos tenido alguien que se dedicara a recopilar, a narrar la historia de los partidos y movimientos hasta este tiempo, a no ser por referentes de los partidos propios, ¿no? O sea, la historia de los partidos y movimientos muchas veces fue escrita por sus propios referentes, ¿no? Sus propios referentes. Y hay mucha bibliografía al respecto. ¿Cuán confiable es esa bibliografía a la hora de lanzarse a una aventura como esta? La bibliografía que tiene cierto sesgo partidario. Sí, hecha por, digo, por más que participen en estos libros, personas que están vinculadas a los partidos. Está muy bien. Para los historiadores y también para los politólogos, todo ese material es un material muy valioso. Es una fuente inestimable. Bueno, la historia de los partidos de Pibel. Bueno, la historia de los partidos de Pibel llega hasta determinado momento. Llega hasta, digo, es una obra monumental, es nuestra referencia. Llega hasta 1900 aproximadamente. Sí, sí, por eso. Sí, el siglo XX no está considerado. Hoy no sería posible que una persona ya fuera de base militante o de base académica. No quiero hacer una oposición muy drástica entre esas cosas, ¿verdad? Se hiciera cargo de una obra de proporciones así, personales. No es posible hacerlo. Si una obra como esta no puede sino ser colectiva. Y no pueden en ella sino concurrir varias disciplinas. Maitei no se acercó un poco a eso. Se acercó con orientales y con caudillos. Maitei era un gran escritor, era un hombre muy experimentado en la escritura. La escuela del periodismo en la que él se había formado, junto con la docencia de la historia y una capacidad voraz de lectura, lo hacía capaz de escribir grandes síntesis a la manera de la crónica, ¿verdad? Exacto. Que es un género muy difícil con el cual hay que cumplir. Por eso nosotros, como decía Diego, primero nos preocupamos, tanto politólogos, los que son politólogos como los que tienen una formación como historiadores, nos preocupamos por narrar, por contar. Esto hay que contarlo y hay que contarlo en un lenguaje razonablemente accesible. No cargarle al lector con todo el aparato erudito que solemos hacer, quienes nos dedicamos a las ciencias sociales y a las ciencias humanas. Es un gran momento de la crónica hoy. Hay que contar, pero no hay que contar, digamos, desde la omnisapiencia, como si uno ya supiera digamos todo lo que va a pasar. Sí, sí, sí. La verdadera crónica es aquella crónica que no le revela al lector cómo termina la historia. Esas son las crónicas más difíciles de hacer. Aunque el autor conozca al final de la historia, tiene que hacer como que el lector no la conoce y se la está desentrañando. Ahí hay un arte que tiene mucho que ver con la historiografía, seguramente. Y después hay cuestiones más problemáticas, más críticas, que derivan del diálogo que tenemos. Nosotros trabajamos casi todos en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República. Hace muchísimos años. Y todos de algún modo nos debemos a esa institución y a la ciudadanía que nos sostiene. Y tenemos un compromiso por devolverle a la gente lo que la gente hace para sostener nuestro trabajo. Pero los politólogos a veces trabajan con otro marco de hipótesis, con preguntas que están en otro nivel de abstracción, diferentes a los de la historia. Entonces ahí hay un cruce interesante entre las preguntas que se hace un historiador, que no son menos analíticas que las que se hace un politólogo, pero que son distintas. Y por eso la obra tiene esta estructura. Primero, narrar la secuencia. Después, preguntarse por problemas, por asuntos, los liderazgos, los sectores, algunas cuestiones que atraviesan a la vida de esos partidos. Y no a todo, ¿verdad? Nosotros estamos preparando un cuarto volumen de esta colección, que lo tenemos a medio escribir, que va a trabajar algunos asuntos que no son exclusivos de un partido, sino que de alguna forma los atraviesan a todo. Porque, bueno, qué sé yo, hablar de la relación de los partidos políticos con los sindicatos, o de los partidos políticos con la literatura, o de los partidos políticos con la cultura popular, el fútbol, el carnaval, o con las fuerzas armadas. Es decir, hay cuestiones... La generación del 45, me imagino. Claro, que atraviesan a todos los partidos y que merecen una consideración de ese tipo, ¿verdad? Otro corte distinto, ¿verdad? O sea, estos libros se pueden leer, hoy lo conversábamos con Diego más temprano, se pueden leer verticalmente, uno a uno, ¿verdad? Uno por uno, pero también se puede hacer un cruce, una lectura horizontal. Recordemos que es un libro sobre blancos, otro sobre colgados y otro sobre izquierda. No solamente en frente. Así en plural. Siempre en plural. Tú que has estudiado tanto, y además escribiste un libro muy interesante, que uno a veces hoy lo piensa, que es la actualidad del pasado, los usos de la historia política en el Uruguay y otros partidos, cómo ese se usa, y que has coordinado o co-coordinado esta colección. ¿Cómo es el estado actual de la democracia uruguaya, según tu interpretación? Yo creo que la democracia uruguaya tiene muchos problemas, pero en términos comparativos, que es un poco el atajo que todos tomamos para vernos en una perspectiva más amplia que nos complazca un poco más, ¿verdad? A uno le pasa igual, ¿verdad? Se analiza en sí mismo y capaz que se encuentran muchos más defectos que si lo hace en términos comparativos. En términos comparativos andamos bien. Andamos bien. Sí, sí. Mirá Brasil y la Argentina. Brasil, la Argentina, Perú. Mirá cualquier país de América Latina. Es un verdadero calvario. Perú estuvo a cinco votos de haber presentado una moción de destitución de un presidente que no tiene dos meses de haber asumido, por decir algo. En el Uruguay los partidos discuten, polemizan, se enfrentan. Ahora estamos en un momento de mucha... Crispación. Crispación y polarización que va a ir creciendo de aquí a marzo, abril del año que viene. Pero se mantienen ciertas pautas de la convivencia. ¿Aprendimos de lo que nos pasó camino a la dictadura y en la dictadura? Bueno, yo hay días que pienso que sí. Qué buena pregunta. Hay días que pienso que sí, que aprendimos, porque los partidos son, yo diría núcleos, no son los únicos, pero son muy importantes, núcleos de aprendizaje cívico. Hay días que sí. Vos preguntás, aprendimos, y bueno, aprendimos, sí, a ser firmes en aquello que hay que hacer firmes, aprendimos a administrar el conflicto. Cambió mucho el elenco político del Uruguay. Y cambia mucho cada cuatro años, ¿verdad? Los elencos políticos cambian, lo que no quiere decir que haya renovación. Pero si tú me preguntás, ¿cómo va la democracia? Capaz que los uruguayos me contradicen en lo que estoy diciendo, ¿no? Porque cuando se le pregunta esto hay una tendencia a responder mal, mal, ¿sí? Pero yo pido espíritu comparativo, no estoy pidiendo autocomplacencia. He dicho esto estos días muchas veces. Estos libros no están pensados para que nos autoselebremos o nos festejemos mutuamente. Decir qué lindos que somos, qué bien que anda la democracia. No, la democracia tiene problemas. En mi opinión, yo me tengo que cuidar mucho porque acá no estoy hablando en nombre solamente personal, sino que estoy junto con Jaime dirigiendo una banda bastante grande y diversa. Una tropa. Que tiene discrepancias naturales y fantásticas. Entonces tengo que ser moderado en mis apreciaciones. Pero si me apretaran un poco contra la pared, decían, bueno, pero decime qué es lo que pensás respecto a... Y yo creo que Uruguay cada tanto se encamina a una polarización binaria que simplifica todas las cosas, que minimiza, adelgaza la calidad de nuestros debates, minimiza o relativiza cuál es el valor que tiene la deliberación política, el intercambio de razones y de argumentos. Y se va más bien a una cosa que se juega cada cuatro o cinco años un país partido, dividido, y es que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sabes, Pepe, que prácticamente me dinamitaste la pregunta, no? Pero hace algunos años se sostenía, había una teoría que circulaba por allí, de que íbamos camino al bipartidismo. Si mal no recuerdo, Sereñi creo que lo anotaba eso. Es verdad, es verdad. ¿Lo ves como algo imposible? No, pero creo que estamos en una transición tan compleja en cuanto al formato, ¿verdad? Si es bipartidismo, si es multipartidismo, si es un bipartidismo dominante y partidos más pequeños alrededor. Creo que estamos en un momento de transición, en el cual hay una coalición de gobierno formada por varios partidos, que parece formar un bloque y el Frente Amplio al otro lado. Pero eso no equivale a dos partidos, claramente no equivale a dos partidos. Lo estamos viendo estos días. Adentro de la coalición de gobierno hay importantes tensiones. No sé si la van a poner en riesgo, ¿verdad? No sé si, bueno, cuál será su destino, su futuro. Pero ante la pregunta, vamos hacia un bipartidismo, diría, yo diría que no. Pero bueno, hay quienes pueden pensar que estas reglas de juego conducen a eso. Señores, la serie es Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay. Estuvo aquí con nosotros el doctor en Historia, José Rila. Gracias por el trabajo. Gracias a ustedes. Muy amables por la invitación. Hasta pronto.